Buenas noches, muchas gracias. Hoy no hay ni mesa ni teléfono porque hoy vengo en plan cultural. Y para la cultura no hay nada tan importante como los médicos. Ustedes saben que dentro de la medicina hay distintas especialidades. Por ejemplo, el psicoanalista, que es el que te cuida a la parte de aquí, que te tumba en un diván y durante un par de años le estás explicando que cada vez que estabas comiendo y abrías la boca para decir algo, tu padre te daba con la zapatilla en la boca y te callaba. Que tu padre tenía dos amantes, que se emborrachaba, que pegaba palizas a la familia. Y entonces el psicoanalista que está sentado al lado con un cuaderno dice, nada, esto no es nada. Usted lo que tiene es una psicosis retrospectiva imaginada abstractamente en la neovega trascendental de su equilibrio metafísico. Y se queda tan tranquilo. Y vuelves a la semana siguiente y te dice lo mismo. Luego hay otros médicos que son esos que son muy optimistas. Que llegas al médico, hace así, y te dice, nada, eso no es nada, no. Eso es que el píloro se injerta en el esófago y le produce una artritis que le llega hasta el riñón y luego del riñón le va al meandro y de ahí del meandro ya le sube al pulmón. Pero no es nada, eso no es nada. Eso, usted lo único que tiene que hacer es dejar de pensar en eso y como si no existiera nada. Ese es el optimista. Pero luego hay el médico también el que te mete miedo. Ese que te dice, a ver, siéntese. Abra la boca. Madre de Dios. ¿Y usted por qué no ha venido antes? No, porque yo tragaba... Joder. Pues no sé yo esto. No sé yo. Madre de Dios. Madre de Dios. Angelita, Emilio, venid, mirad esto. Joder. Y se queda todo mirando y dice la enfermera, igual que todo es un mariano que para descanse. Joder. Pues no sé yo esto. Me parece a mí que... Joder. Qué barbaridad. Qué horror. Pues esto no... Y se van a un rincón a deliberar. Y entonces se juntan todos y dicen... Joder. No sé yo. ¿Y si es que... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y dice, ¿cómo está usted? Bien. Dice, porque no era lo que decía yo, si no ya estaría muerto. Joder. Es curioso... Cuando uno se pone la mano de la medicina. Y dentro de la medicina y de la cultura pensaba yo, porque escuchando tantos partidos de fútbol dije yo, ¿por qué no se podría hacer algo que tuviera un poco más de cultura? Por ejemplo, la retransmisión de una operación del riñón hecha por un locutor deportivo, que sería más o menos así. Gracias. 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 Señoras y señores, muy buenas noches a todos. Les hablamos a través de nuestros micrófonos deportivos instalados de esta mañana muy temprano en el quirófano del doctor Menéndez, donde se va a celebrar dentro de los instantes una operación del riñón. Y para que ustedes puedan darse una idea exacta, si no, al menos aproximada de nuestra situación dentro del terreno de operación, vamos a situarnos en la sala de espera de la estación de Medina del Campo. Tendremos en el centro la mesa de operaciones, a la izquierda una estufa y a la derecha un armario con utensilios. Es enorme la expectación que ha formado esta operación del riñón. Solamente de la clínica, los dolores, hemos contado 75 ambulancias, 800 camillas y algunos enfermos que han venido apoyándose en los familiares. Pero en estos instantes, señoras y señores, saltan al quirófano el médico que viste bata blanca y gorro del mismo color y a continuación le sigue el enfermo vistiendo su clásico pijama amarilla con rayas verdes. El enfermo lleva ojeras de luto por la muerte de un compañero la semana anterior. Y ahora vamos con las alineaciones, que son las siguientes. Por parte del enfermo, como portera, la señora Julia. En defensa, su cuñada, Petri, Eugenia y Antonia. Y en la delantera, Pichuca, Manoli, Celia y Baruja. Y por parte del doctor Menéndez, como anestesista manso. Y como enfermera, Loli, Angelines, Conchita y Faustino. Pero en estos instantes... El doctor Menéndez consulta su correo más rápido al comienzo de la operación. Saca el balón de oxígeno a la enfermera, lo entrega a la anestesista. Avanza a la anestesista con el balón de oxígeno, se interna. Sigue avanzando, va hacia el enfermo. Se tira en planche, coloca muy bien el balón de oxígeno en la misma madre del enfermo. Va a sacar el bisturí. Lo hace Núñez, el practicante de la izquierda. Muy mal sacado, qué lástima. Ha perdido una oportunidad de sacar bien el bisturí cuando estaba completamente solo. Lo mete en el alcohol y se lo entrega al médico, en corto. Amaza al médico con el bisturí, se interna. Sigue avanzando, va hacia el médico. El enfermo se está operando a la defensiva. El clínico está... Pero en estos instantes, señor, señor, avanza a Menéndez con la cirugía. La cagó la enfermera, me cago. Ha vuelto a tirar el bisturí. Otra vez lo levanta, lo mete en el alcohol y se lo entrega al médico en corto. Alvanza al médico con el bisturí, sigue avanzando. Va hasta el enfermo. Se tira en planche, corta muy bien el atripito al enfermo. Menéndez ha cortado muy bien el atripito al enfermo. Va a sacar el riñón. Lo hace el propio Menéndez, con la izquierda, alto y fuerte. Sobre la enfermera, lo para la enfermera con el pecho. Cae sobre el riñón, la aprovecha al fallo, el precificante, el alcohol, la por la ventana, queda al patio. Se hace con el riñón la portera, muy segura, muy bien colocada. Estaba tendiendo ropa en el patio, se ha hecho con el riñón. Va a sacar el riñón la portera, lo lleva en el bolsillo de adantal. Lo saca, lo bota dos veces y se lo entrega al médico con la mano sucio. Lo recoge, le quita la pelusa y la regaña. Avanza el médico con el riñón, sigue avanzando. Va hacia el enfermo. Le siguen las enfermeras. Se tira en plancha y coloca muy bien el riñón, la mismísima del enfermo. Va a coser, saca el hilo, el cagú, ese es como se llame, y cose muy bien el atribillo del enfermo. Y señoras y señores, acaba la operación con la victoria del médico por un riñón a cero. Buenas noches, muchas gracias. 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 Gracias.